Como me gusta Sentirá, es una broma Como me gusta cuando te vistes Aparentando que estás sola Aunque ya sabes que estoy mirando Como una momia Y es que estoy loco por ti Y a tu lado yo soy feliz No me doy cuenta de si es noche o día Solo que el tiempo pasa muy deprisa junto a ti Como me gusta que tengas telos Cuando me río con tus amigas Aunque ya sabes por experiencia Que no me importa Como me gusta Que me regales de vez en cuando Alguna cosa Y es que estoy loco por ti Y a tu lado yo soy feliz No me doy cuenta de si es noche o día Solo que el tiempo pasa muy deprisa Junto a ti Como me gusta cuando tu genio estalla al aire Si no te ayudo Aunque ya sabes que hago todo Lo que yo puedo Lo que yo puedo Lo que yo puedo No me doy cuenta de si es noche o día Yo soy feliz No me doy cuenta de si es noche o día Solo que el tiempo pasa muy deprisa Solo que el tiempo pasa muy deprisa Junto a ti Y es que estoy loco por ti Y a tu lado yo soy feliz No me doy cuenta de si es noche o día Solo que el tiempo pasa muy deprisa Junto a ti Y es que estoy loco por ti